Ya se han pasado, que les cañaron las nubes Será que ya se han pasado, que aprendan a rindir, me voy a amar Hoy ya fue el castigo, que no olvidamos las ganas Hoy también lo que te digo, que al hacerse la reactivada Dentro de muy poco tiempo, no van a aguantar ni ganar Arriba de su escenario, lo que ella también tuviera La ruta en la sala, te llaman, la gente me aplaudía Ahí se rompe y corte, que también yo soy bandera Ya no puede darme fruta, un árbol pascal seco Perdona si quiero, fuera, abrinda el sur Hoy ya fue el castigo, que no olvidamos las ganas Hoy también lo que te digo, que al hacerse la reactivada Hoy ya fue el castigo, que al hacerse la actividad Dura de muy poco tiempo, no van a aguantar ni ganar Polueros fueron hasta ni ganas Espero ser las do нет Ortene un saludo lindo hermano Hoy ya es tu centro, que también lo que le ha ew pucko